Música Seguir difundiendo, seguir agotando instancia, haciendo los reclamos como venimos haciendo y una fábrica donde deja muchas cosas que decían, no paga luz, no paga gas, tiene subsidio en todo y después no les cumple a los trabajadores y está cerrando una fuente laboral de 60 familias Música Hacer una marcha por el pueblo y llegar hasta el municipio para ver si hay algún referente que los escuche porque si tenemos 45 días de paro, hemos tenido charlas con los políticos y hasta aquí no tenemos las soluciones se decía que por hoy, día miércoles, iban a bajar gente de la empresa para poder tener un diálogo más efectivo tampoco han bajado, ahora seguramente que estaremos viajando a Buenos Aires al directorio para que ellos den la cara hoy tenemos cuatro quincenas adeudadas y queremos que lo den las soluciones Música 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 Es evidente que tenemos que agotar todas estas instancias y si no, empezar a trabajar en el sentido de la gestión obrera. No podemos permitir que sigan jugando con el bolsillo de ustedes, no podemos permitir que sigan jugando con el hambre de la familia. Tienen que tener claro que ese stock de ahí no se mueve y si se mueve lo vamos a mover nosotros para cobrarnos la deuda que cada uno de ustedes tiene.